Quiero recibir a nuestra primera invitada de la media mañana de hoy. Ella es Nilsa Maíz, politóloga y docente universitaria de Coronel Oviedo. Tengo entendido, Nilsa, ¿es así? De más tierra adentro, inclusive. Soy de San Joaquín, vivo en Coronel Oviedo. San Joaquín. Vivo en Asunción también, sí. Vecina de Nelson Aérez Valdés, entonces. Así es. Con poblana de Nelson Aérez Valdés. Bueno, ¿por qué está acá Nilsa con nosotros? Ella es compañera de una consultora que se llama Precisión Consultores. Fueron nominados al premio Napolitan Victory Awards que se entrega en Washington, D.C., Estados Unidos. El otorgamiento de este premio se hizo en la Organización de Estados Americanos que tiene su sede en Washington. Ellos fueron hasta allá el 6 de abril. En efecto, fueron galardonados con este premio. Bueno, Nilsa, ¿por qué te dieron este premio, digamos? ¿A qué trabajo corresponde? ¿Qué premiaron? Somos tres en el equipo, Edgar Ibáñez y Víctor Recalde. Fue un trabajo académico la tesis de una maestría en gestión pública. Entonces, realizamos una tesis cuyo nombre aparece acá, como salió ganador, que es Participación Ciudadana en la Gestión de Recursos Públicos. Entonces, nosotros presentamos esta tesis. Tengo entendido de que se presentaron como 190 trabajos académicos, de los cuales cinco fueron nominados y finalmente nosotros trajimos el premio a Paraguay, afortunadamente. Bueno, ¿y qué es lo que ustedes plantean en esa tesis? En esa tesis, nosotros miramos qué es lo que hace la ciudadanía para influir en la gestión pública a través de los recursos, ¿verdad? Porque uno cuando se pone a mirar qué importancia está dando el gobierno municipal, departamental o nacional a algo, normalmente eso se observa en qué está gastando la plata, ¿verdad? Entonces, el estudio se basó en si yo ciudadana quiero influir en tus recursos públicos, que sos intendente, gobernador o presidente, ¿cómo lo consigo? ¿Qué debo hacer yo? Entonces, ahí comienza a estudiarse el asociacionismo que en nuestro país se manifiesta mediante las comisiones vecinales como núcleo para esa participación ciudadana. Una vez que un grupo de vecinos, por ejemplo, porque hicimos el estudio de caso, precisamente fue en Coronel Oviedo, una vez que se conforma una comisión, se llega a la municipalidad, por ejemplo, que es la instancia que está más cerca de la ciudadanía. Normalmente ese es un proceso engorroso porque llegar a un intendente es difícil. En qué sentido. En política una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser, ¿verdad? En ciencias políticas estudiamos el ser porque el deber ser toca lo que es la filosofía política. Entonces, hicimos todos los procesos que se hacen en la vía formal, que es mesa de entrada, solicito audiencia, por ejemplo, solicitamos audiencia con el gobernador, solicitamos acceso a la información pública al gobernador, al intendente también, obtuvimos respuesta del intendente, del gobernador. En este estudio de caso no obtuvimos respuesta, lo hicimos a través de la página de acceso a la información pública. De hecho, eso lo publicó un periódico de Coronel Oviedo. Entonces, hicimos todo ese proceso. Luego entra algo muy importante en política que es capital social. Hay un politólogo estadounidense que se llama Robert Putnam, que fue el que estudió muchísimo este fenómeno. ¿Y qué es el capital social? La vía formal parece ser que es una vía, no solamente en Paraguay, porque el politólogo es estadounidense, la vía formal suele trancarse por el camino. Cuando yo hago mesa de entrada y lo entrego a una institución pública, obtener respuesta es muy difícil. Entonces, ahí es donde entra a influir lo que es el capital social. ¿A quién puedo yo, ciudadana, recurrir para llegar a una instancia, no solamente teniendo en cuenta el camino formal, también el camino informal? Y normalmente en Paraguay y en el mundo también será de esa manera, ya que Robert Putnam habla de ello, la vía informal siempre es lo que te da paso de inmediato para que se pueda hacer una gestión, en el caso de recursos públicos en este trabajo de investigación, o en un montón de factores más. Entonces, en la academia, por ejemplo, nosotros, nosotros como docentes, digo, también tenemos el compromiso de incentivar la inteligencia social. ¿Qué es eso? Que nuestros alumnos no solamente vayan por el plano académico de obtener una nota alta, sino que también establezcan lazos entre ellos para que después, eventualmente, cuando yo busque trabajo, no solamente pueda acudir a mi currículum donde tengo cinco de punta a punta, una maestría, un doctorado y lo que fuere, pero tengo pobre lo que es el capital social. Entonces, en conclusión, ¿qué fue lo que vimos ahí? Que la vía formal es la institucionalizada, pero que también la vía informal es la que hace llegar inmediatamente. En eso consistió nuestro trabajo de investigación. ¿Y cuál es el límite entre que la vía informal sea legítima y no sea nepotismo? Nepotismo ya sería el tema de los familiares, en este caso. Sí, pero... Vos, por ejemplo, vos sos docente, pero hablas como política. ¿Vos militares en un partido político? Sí, yo soy también, en el Partido Colorado. En el Partido Colorado. ¿Por qué hablo como política? Y hablas como política. No tenés pinta de intendenta, no de docente. Hablas como política. Bueno, así que tenés experiencia en el manejo del capital social. Pero ahí ya está el tema de las influencias. Sí. Después ya seccionamos las cosas. Pero eso depende del enfoque que le demos, porque si nosotros... El Checorrelí... No tiene por qué ser... No, pero en Paraguay es así. Checorrelí, Chevalle. Las dos cosas son... Pero no tiene por qué ser tu Correlí. O sea, en ese capital social, ¿qué es lo importante? Es la reciprocidad. Por ejemplo, si yo soy recíproca a vos, lo normal puede ser que pertenezcas al grupo de bichos raros y al final seas un malagradecido. Y perdón el ejemplo malo. Pero lo normal es que si yo cultivo capital social, al final sea recíproco. Si yo hago algo por vos, cuando yo te pida algo, vos también lo hagas. ¿Funcionamos de esa manera? Impresionante. Estaba hablándome del poder, del poder del capital social para forzar el cumplimiento de... A ver, de que las autoridades cumplan con la sociedad. Entonces, a veces, presenta la nota, no te recibe, no corre, toda tu petición queda en el camino. Sin embargo, por el vínculo, el camino informal, se consigue más rápido la audiencia, la respuesta, la ayuda. O sea, en eso consistió la tesis. El cuestionamiento que yo te hago, si yo fuese de la mesa calificada ahora, sería... Bueno, pero ahí hay una fina línea que separa que el camino informal no se convierta prácticamente en un camino para el delito o para el prevaricato o para el... ¿cómo es que se llama? Para lo indebido. Porque para algo se establecen los caminos formales para que todos seamos iguales ante la ley. Pero ahí volvemos a lo que te establecía, porque está el ser, nosotros lo que podemos estudiar en una tesis es el ser. El deber ser, no. Eso le pertenece a la filosofía. La ciencia que... Pero el deber ser también está en la ley, en el derecho positivo, por eso es que dice la ley, estás obligada a tal cosa. La ley también dice que tienen los políticos dos semanas para responderme. Eso es el deber ser. Pero yo haciendo mi estudio de caso, meto por la vía formal y espero, aunque tenga la línea informal, ni siquiera lo toco porque yo quiero ver si realmente eso se cumple, porque eso es lo que hacen los cientistas. O sea, nosotros no podemos directamente ir a decir, esto es lo que debe ser, debe ser, debe ser. Pero ¿qué es lo que es? Porque para nosotros ser conscientes de cuál es nuestra realidad, debemos estudiar lo que es. Bueno, pasaron las dos semanas, no te respondió. La justicia también tiene seis meses para que termine una investigación. Y dura dos años, tres años, seis años. Entiendo. Entiendo lo que decís. Claro, claro. Simplemente que planteo la crítica a tu proposición, digamos. Sí, pero la crítica precisamente para que nosotros paraguayos podamos cuestionar, porque ¿dónde se hacen las investigaciones? En Estados Unidos, en España, nosotros en investigación tenemos muy poco, casi nada. Todo el marco teórico, estoy mencionando a Robert Putnam, que es el politólogo que comenzó a estudiar el capital social. Una vez que nosotros hacemos un análisis de cuál es nuestra realidad, podemos venir con la segunda parte y exigir, esto no debe ser así, pero si nosotros politólogos no hacemos un estudio sobre realmente cuál es nuestra realidad, que tampoco difiere mucho de lo que dice Robert Putnam, porque él es el que establece la teoría, entonces no podríamos criticar. Mirza, finalmente para terminar, ya que fuiste capaz de plantear una tesis y defenderla. Fuimos porque somos tres con mis compañeros también que me están viendo. Está bien, está bien, pero los estás haciendo muy bien, entonces te planteo algo ya en el, salgamos del marco teórico y vayamos al plano de la realidad, sos de tierra adentro, mirá un poco, sos de San Joaquín, departamento de Caguazú. Evidentemente te pudiste formar de manera, en el nivel terciario, ¿verdad? ¿Qué universidad asististe? Yo hice la universidad en España en la Rey Juan Carlos. En la Rey Juan Carlos, ¿y el título que obtuviste fue? Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Ok, bueno, tuviste ese privilegio, Nilza. Bueno, no sé si fue privilegio porque yo pertenezco a esa camada que se tuvo que ir porque aquí no había nada mejor que hacer. Está bien, pero... Todo depende del capital social que uno genere porque depende de las ayudas. Pero le sacaste, Nilza, pero le sacaste provecho. Le sacaste y hoy sos lo que sos, se nota, evidente es. Pero ya que salgamos de ese plano teórico y vayamos a la realidad. Desde tu mirada, y con esto terminamos nuestra entrevista y te agradecemos mucho. Desde tu mirada, ¿cómo mejoramos esta ineficacia que tienen las instituciones paraguayas para responderle al capital social a la sociedad? La formación de los jóvenes es lo más importante. Para mí, la mejor inversión del Estado está en la educación porque cuando uno estudia, estudia no para el título, para ver realmente lo que es la realidad. Incluso en este mismo trabajo de investigación hablamos de Maquiavelo, no en el sentido de término malo de la frase que él nunca dijo, sino que, por ejemplo, él habla del monopolio del conocimiento político. ¿Qué significa eso? Que hay un grupo solamente en la sociedad que tiene el conocimiento político. ¿Y dónde se adquiere ese conocimiento político? Con la educación desde abajo. Y es en la educación donde todo se genera, donde todos serían más eficientes porque todos conoceríamos cuáles son nuestros derechos, que la vía formal es la que se tiene que respetar y no darle prioridad a la vía informal. La educación es la base de todo eso. Te agradezco mucho, Nilsa. A ustedes por el espacio. De más está decirte felicidad y congratularte. Vos saben que este no es como, ¿cómo es? Madera y, ¿eh? Este es pesado, ¿eh? Parece que es de verdad. Parece que es de verdad. Bellísimo. Felicidades porque realmente, evidentemente, hiciste un trabajo de investigación, Nilsa. Un gusto. La gente te está conociendo. Te invito a candidatarte. ¿Sí? Te invito a candidatarte. Tienes porte de liderazgo. Muchas gracias. Tienes porte de liderazgo. Estoy seguro de que hablas los dos idiomas. Eso es porque yo siempre le digo a mis alumnos también que la herramienta de un político, de un politólogo, de un abogado, es el lenguaje y esa herramienta, Aña Jaime, leyendo. Era Nilsa Ortiz, de coronel. Maíz. No, Nilsa Maíz. No de coronel Oviedo, iba a decir coronel Oviedo. No, no. De San Joaquín, departamento de Caguasú, quinto departamento de la República.